¿Qué te ha parecido el estreno, el documental RBUI, Nuestro Derecho a Vivir? Bueno, me ha parecido genial, la verdad me parece que sintetiza muy bien lo que es la idea de una renta básica. Yo personalmente, como ya sabes, llevo trabajando alrededor de cinco meses sobre la idea y me parece que la difusión ha sido increíble y que con esto es un proyecto que puede convencer al resto de personas. Es decir, que si ven el documental la gente puede enterarse de qué significa y le dé pie para profundizar en el tema después. Sí, yo creo que sí, yo creo que anima y sobre todo el final es como muy esperanzador y creo que es una buena propuesta y que la gente se va a enganchar a ella, la verdad. La verdad que es maravilloso, lo más importante es tratar de romper, creo que el bloqueo mental que tenemos todos y de pensar de una manera distinta para poder generar una solución innovadora, un problema tan importante que estamos teniendo en todo el mundo y la renta básica universal es una salida de esta innovadora en donde pone nuevamente al ser humano un lugar donde debería estar, poder disfrutar de la vida de su nacimiento hasta su muerte y por supuesto cambiar la perspectiva de la economía monetarista que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué posibilidades ves que en América Latina esto se entienda, que se pueda poner en práctica en un futuro más o menos cercano? Bueno, teniéndonos en cuenta que la experiencia argentina que no es exactamente lo mismo que plantea la renta básica universal sino ya hay asignación universal por hijo, en donde hay una perspectiva que se tiende a generar igualdad en un momento de muchísima desigualdad. Creo que es posible que es una salida sobre todo cuando estamos camino a la cuarta revolución industrial y las máquinas van a reemplazar el proceso de trabajo que genera el hombre y tenemos que anticiparnos estos acontecimientos porque si no el click de la desigualdad va a ser que el hombre en lugar de desarrollarse con verdadera justicia social, el ser humano termina oprimiendo a otro y eso no es lo que buscamos nosotros. Julen, tú eres uno de los protagonistas, por decirlo de algún modo, del documental. Cuando has visto el producto que ha salido de todo esto, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho, la verdad, me ha hecho mucha ilusión porque se lo has estado currando Álvaro, te lo has estado currando tú y al final le decía yo antes a Álvaro que estaba nervioso, me decía yo, joder, ¿qué es tu hijo? Es lo que habéis estado creando. Y bueno, es mucha satisfacción ver el producto, ya no es verte a ti sino ver que se está difundiendo, que la gente ha habido una recepción buenísima, muchísima asistencia. Entonces, pues muy contento yo, la verdad, muy contento de haber venido, de estar con vosotros y vosotras. ¿Qué crees que aporta este documental respecto a otras producciones previas? Bueno, yo creo que este documental tiene un espectro muy amplio, ¿no? Coge mucha gente, estuvisteis en el Congreso de la Bien, estuvisteis en Logroño y en otros tantos sitios y creo que aporta pues un poco una frescura que en otros nos ha visto, ¿no? Hay un dinamismo muy rápido, es un documental que está muy bien estructurado y creo que es un documental que nos puede servir mucho para la difusión, para hacer pedagogía sobre todo y yo recomiendo a todo el mundo que se lo vea. Hola, estamos con David Bazo, el compositor que ha puesto la banda sonora a este documental. Viendo el producto final, ¿qué te ha parecido, David? Me parece que Álvaro ha hecho un trabajo excelente y lo que es importante hoy es que el mensaje quede bien calado, yo creo que se ha conseguido. Me parece que es una gran película, una gran realización y yo creo que el tema de la renta básica queda muy bien explicado, que es de lo que se trata. De que sea divulgativo. Efectivamente. ¿Cómo has visto tu producto? La parte que tiene que ver contigo respecto a la obra completa. Bueno, mi producto es un pequeño grano de arena que supone el poder ayudar a que esto tenga un calado más profundo de lo que está teniendo actualmente y realmente lo importante aquí es que todos consigamos, con poquitos granos de arena que todos pongamos, que el tema de la renta básica, los derechos humanos universales, queden reflejados. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto lo que yo he hecho para mí ha sido un placer, ni más ni menos que eso. Pues te digo la verdad, hemos salido muy contentos al verlo porque, bueno, la duración es la apropiada, estás soldando todos los argumentos positivos que tiene la renta básica, estás enfocando la renta básica como herramienta de emancipación, de empoderamiento, con una renta posible, estás diciendo a la gente no se rinda, acabas con ese no se rinda. O sea, estás buscando gente que todos ellos están trabajando constantemente por la renta básica de un modo altruista, generoso, en tiempo, en forma y, desde luego, coincide absolutamente con los postulados de la red de renta básica, absolutamente. Pues yo te diría que, bueno, que es bastante más neutral que otros, es bastante menos tendencioso y bastante menos manipulable. Es la sensación que me ha dado. O sea, yo mismo tenía un cierto temor, ya sabes, hay documentales que pueden ser utilizados para hablar de una renta básica, pues más tendencias a la derecha, más tendencias a la izquierda o demasiado neutral. En este caso es una neutralidad en su forma de plantearla como herramienta, pero en cambio es absolutamente firme en su forma de tratarla como un derecho ciudadano para ser feliz. Dani, tú eres un defensor de la economía basada en recursos y de la renta básica, pero solamente como un paso hacia otra cosa. Habiendo visto este documental, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido el documental? Bueno, me ha parecido muy informativo, me ha parecido bastante completo. He visto a muchas personas que están bastante involucradas, no sé, Guy Standing, Scott Santens, Maite, Quintanilla, no sé, personas que están luchando por la renta básica, Daniel Raventós, no sé, muchas de las personas que sigo y que gracias a las entrevistas que salen en el documental he podido ver una imagen bastante coherente. Entonces me ha gustado mucho, me parece que es muy informativo, tanto para personas que ya tienen conocimiento sobre la renta básica universal como para personas que pueden ser nuevas al concepto. Y esta me parece muy guay el acabado, por decirlo de una forma simple. ¿Por qué habría que defender una renta básica universal? Bueno, yo creo que el motivo principal, yo la renta básica no la entiendo como un fin en sí mismo, la entiendo más bien como un medio, un medio sobre todo para conseguir autonomía. Me parece que esa es la clave de la renta básica universal, porque pienso que para poder plantearse qué hay después del capitalismo, qué hay después de los sistemas con los que nos hemos organizado durante muchos años, me parece que un paso fundamental es que todas las personas tengan la autonomía para sin ataduras artificiales poder decidir y poder reflexionar sobre qué es lo que quieren para su especie. Entonces, me parece que eso es algo muy, muy clave a la hora de evolucionar como especie. Por eso, me parece que la renta básica universal es una herramienta que precisamente te cubre las necesidades básicas para que tú puedas pensar en las necesidades de evolucionar como persona y contribuir de vuelta a la sociedad. Bueno, la verdad es que, tal y como dice Álvaro, el director, es una herramienta muy buena de la cual los que estamos trabajando por la renta básica, no solo aquí, sino en otros sitios, nos va a venir muy bien, sobre todo para crear el ámbito, dar una explicación bastante extensa, clara y profunda que va a servir para aprender y para abrir debates, como ya ha pasado aquí. Y, de hecho, entre los que ya algunos los conocimos, ha abierto nuevo debate. Así que el documental me parece un trabajo exquisito. Por ejemplo, coincido, había leído algo sobre la banda sonora que respeta bastante el protagonismo de lo que se está diciendo, porque por ahí a veces vemos otras cosas que se quedan en la imagen, en la música, que es muy bonito, pero esta da pie a que se hable y se hagan preguntas realmente que interesan, de cómo se puede llevar a cabo la renta básica. ¿Por qué hay que defender una renta básica? Yo creo que el motivo principal, desde mi punto de vista y desde mi manera de verlo como humanista, es que ya la humanidad está preparada para, de una vez, todos participemos de todo el progreso que ha venido trabajándose a lo largo de nuestra historia. Ya no se justifica que haya nadie con una necesidad mínima no cubierta. No estamos hablando de las grandes cosas, pero es que además va a ser un beneficio para todos. El que tengamos ese, sobre todo, yo a la renta básica lo que le veo es no tanto el montante que tiene, que varía de un sitio a otro, sino la disposición psicológica que te deja de tener tú el descanso, que puede significar, como por ejemplo, yo que sé, como padre, que yo sepa que mi hijo va a tener su futuro asegurado, no va a peligrar esa parte. O sea, a mí eso me parece muy importante, me parece casi que es lo que va más al corazón de las personas que a las razones de cómo se va a hacer o no. Yo creo que eso para mí, y es lo que yo percibo cuando hablo en nuestras acciones, terminamos hablando de números los primeros cinco minutos y de resto es de lo que hacemos aquí, de lo que queremos. Tú que estás promoviendo, lo que eres activista, como decíamos, ¿cómo ves que va evolucionando? ¿Cómo le llega, cómo le encaja, cómo encaja a la gente la idea? Bueno, en principio coincidir con lo que se dice, que ha tenido un auge en los últimos años, ha sido progresivo, ponencialmente, ¿no? Pero sobre todo remueve el avispero, el avispero de creencias ha servido incluso para las personas que a lo mejor no lo ven tan claro, se planteen qué es lo que tienen claro y hasta qué punto le ha sido impuesto desde afuera. Yo creo que lo más importante es que está revolviendo todo. Yo veo en la renta básica otro de los síntomas, no es el único, de que el sistema se está cayendo. Yo siempre he dicho, bueno, ante una cosa que se está cayendo, casi es preferible un derrumbe controlado que nos permite ponernos a salvo a un derrumbe inesperado como ya estamos viviendo en las crisis, ¿no? A mí me parece fundamental que este momento en el que estamos, un punto de inflexión, cuando decimos momento no hablamos del mes pasado o el mes que viene, no, 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 serán unos cuantos años y la perspectiva histórica de los que tenemos cierta edad nos lo va a ayudar a entenderlo, pero va a ser así, o sea, no es que va a haber un momento cero y ya está funcionando, ¿no? Ya se pasó ese momento de que no sabemos cómo va a reaccionar el primer momento, cómo va a reaccionar el público. Después del estreno, ¿qué te parece? ¿Qué valoración haces tú de la respuesta ha habido? ¿Cómo le ha llegado a la gente? Ah, pues parece que la gente está contenta, porque por aquí nos han dado algún abrazo, nos han felicitado, luego también están rellenando una planilla para que se presente en su barrio, en su ciudad, en su universidad, parece que hay bastante gente que se ha apuntado, o sea que, bien, yo estoy contento. Dicen que llega, que es simpático, que se entiende bien, 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 muy bien. ¿Qué punto de vista tú le has querido dar al tema de la renta básica y que, de algún modo, es un hilo conductor del documental? Bueno, pues el punto central del documental es que es un derecho, de que se trata de un derecho humano, no es un premio, no es, no sé cómo decir, es, por una parte está el fundamento y por otra parte ya se desgranan, pues todos los temas principales, cuál es la propuesta, cómo se puede financiar, cuáles son las pegas que le ponen, qué consecuencias tendría, y luego nosotros ya le hemos añadido ciertas cosas de estilo, por ejemplo, nos hemos dirigido a la gente la gente que está desarrollando la idea, algunos desde hace 30 años, otros en tiempos más recientes, la gente que está trabajando en ello, más que personas célebres o famosos, y por otro lado le hemos dado un enfoque mundial, entonces hay gente de toda Europa, pero también gente de América y de Asia.